es una posible fuente de contaminación, es un factor importante de riesgo que hay que medirlo en cada uno de los lotes o al menos con la frecuencia que se amerite en caso de tener estos tipos de presencia o positivos. Bueno, tenemos algunos antecedentes, traje aquí unos casos que algunos puede ser que sean no conocidos, poco conocidos, existen contaminaciones severas a nivel mundial, en el año 1996 una contaminación con zinc en Bolivia, esto fue dado por un problema en un sector industrial que bueno, ahí ustedes pueden ver lo que se desencadenó esta contaminación por zinc y cómo contaminó todas las aguas de los lagos y los ríos. En 1980 fue asimismo en Canadá con míquel y bueno, en Japón tenemos en 1940 la fábrica que producía aldeído acético de vinilo, que son elementos de plástico, usan como catalizador metales, después era vertido al alcantarillado y eso llegó a la ciudad de Minamata en Japón. Hace muchos años no había mucha conciencia en la producción con respecto a los desechos, no habían tantas regulaciones ambientales, estamos hablando de los años 50, 60, entonces en Estados Unidos ha habido presencia de metales a lo largo de muchos, ustedes si entran a RAS, yo quise, esta presentación la quise actualizar con algunos detalles de lo que encontramos en RAS últimamente, sin embargo les voy a invitar a hacerlo en vivo conmigo porque no lo pude pegar pero es algo muy fácil de llegar, en donde podemos ver cómo los metales se vuelven una presencia muy cotidiana en los controles sanitarios que se hacen, por ejemplo, que se declaran en esta página de Europa y de Estados Unidos. Como los habíamos mencionado, son persistentes y no pueden ser degradados por ningún tipo de proceso, ni biológico ni antropogénicamente. Quiere decir que muchas ocasiones hablábamos en cacao y decíamos que el ozono, que hay un quelante, hay un producto que atrapa, que encapsula. La verdad es que los estudios a lo largo del tiempo y obviamente en algunos de ellos en los que ha participado el laboratorio que represento, hemos evidenciado que no es fidedigno ese tipo de aseveraciones. Quiere decir que el comportamiento de los metales va a depender del tipo del cultivo en donde estamos cultivando. Normalmente, cuando se hace una exposición por inhalación o por ingesta, las causas más sobresalientes suelen ser estas de contaminación. Los efectos tóxicos dependen del tipo de metal y de la concentración en algunos casos y también de la edad de la población que fue contaminada o que fue expuesta. Los metales se acumulan en los tejidos y en los órganos de los animales. Estamos hablando por eso de que se controla mucho el tema en cárnicos y en hidrobiológicos, como leche, huevos, carne y también todos los productos del mar. La concentración del uso de fertilizantes, como lo he comentado, influye significativamente, dado que para la producción de fertilizantes muchas veces cogemos coayudantes o agentes aditivos que contribuyan con características del producto, esto hace que la contaminación ambiental tanto de las aguas subterráneas sean introducidas contaminando así los ríos y toda la cosecha de los alimentos. Hablamos de un contaminante muy complejo que lamentablemente en los laboratorios localmente todavía les cuesta mucho la determinación como el metilmercurio es bioacumulado por algas y fitoplancton y este metilmercurio es un elemento que lo teníamos anteriormente como un parámetro exigido por la norma 1108. Hoy en día, ustedes saben que fue actualizado y el metilmercurio, si bien dependiendo del nivel del riesgo, puede ser nuevamente incluido en sus planes de validación para los que cuentan con este riesgo. Las emisiones y desechos industriales también pueden generar esta acumulación. Hablamos de manera general acerca del cadmio que sigue siendo un problema latente para algunos mercados, para que ustedes tengan en cuenta, el mercado peruano se vio fuertemente afectado por el cadmio en palta, o sea, en aguacate, el cadmio en espárragos y también en cacao. Este es el problema latente que tiene Perú en cuanto al cadmio. En Ecuador, nosotros tenemos sí algunos tipos de problemas con el cadmio en cacao, sin embargo, se hacen muchos controles, las compañías hacen muchos controles para determinar las zonas de mayor riesgo. Este es un metal carcinogénico asociado al plomo o zinc. Nunca se encuentra en estado puro, se puede encontrar en fertilizantes fosfatados. Se usa también en las baterías de níquel, cadmio y en baterías de dispositivos electrónicos. El tabaco suele también determinar algunas concentraciones de cadmio, o sea, lo hemos encontrado también en tabaco, en hojas de tabaco. Los desechos agroquímicos e industriales que se descargan en el agua suelen ser su posible fuente de contaminación más importante. Y normalmente el cadmio se acumula en los órganos internos de los peces y especies marinas, especialmente los del fondo del mar. En cuanto al arsénico, este arsénico es el dolor de cabeza para el arroz. Nosotros no somos exportadores de arroz como lo es, por ejemplo, Pakistán-India. El arroz basmati, que es uno de los arroces de variedad, es bastante apetecida por el consumo europeo, es un arroz que tiene un sabor específico, un sabor característico y flavor, pues tiene altas concentraciones de arsénicos, lo que mayormente se controla, mitotoxines y arsénicos. Obviamente también pesticidas. Este tipo de productos, en nuestro caso en Ecuador, hicimos un estudio hace muchos años, cuando recién comenzamos en Ecuador con Eurofins. A Eurofins le interesaba mucho investigar el tema de arroz y le parecía que el arroz ecuatoriano tenía muy buen potencial, quiso hacer unas muestras y determinamos alto contenido de arsénico. Y en algún momento quisimos proponer, lamentablemente, el control en esa época era muy, muy bajo. No se absorbe fácilmente por las plantas y el fitotóxito. Quiere decir que, en ese caso, la cadena trófica está protegida. Nosotros normalmente vemos que la acumulación del arsénico puede llegar a contener, o sea, se encuentra principalmente en aguas subterráneas de pozos. Sin embargo, la principal fuente de contaminación siempre va a ser los fertilizantes. El arsénico, en este caso, no es como una fuente natural del suelo, sino más bien una introducción excesiva de fertilizantes. Existen unos compuestos que se enlazan con el arsénico y forman otros que también son hepatotóxicos o son neurotóxicos. En América del Sur, como Argentina, Chile, México, El Salvador, más de 4 millones de personas, y en India, más de 6 millones de personas son expuestas al consumo de agua con niveles de arsénico en forma permanente. Normalmente, este compuesto debe ser bastante considerado en los controles de producción. Tenemos algunas formas de arsénico y es importante determinar cuál es la forma tóxica que ocasiona el problema. Aquí hablamos, por ejemplo, también de lo que mencionaba, el arsénico inorgánico, que no es lo mismo determinar arsénico. Entonces, cuando queremos ver una incidencia de contaminación para productos del mar, por ejemplo, se tiene que determinar no solamente con arsénico, sino también con arsénico inorgánico, para evaluar si la composición es verdaderamente, la concentración es por contaminación o intoxicación. En el caso del plomo, estos tienen bajos coeficientes de transferencia desde el suelo hacia los alimentos, o sea, en teoría se moviliza poco, sin embargo, las plantas son la mayor fuente de su consumo, especialmente en las raíces. Por eso es que el plomo se encuentra fuertemente en los alimentos tubérculos. Estamos hablando de jengibre, estamos hablando de papa, de zanahoria. No quiere decir que no migren a otros, porque también existen contaminaciones que no son desprendidas del suelo, sino también contaminaciones ambientales por el aire. Se absorben en partículas suspendidas en el agua, que luego se acumulan en organismos acuáticos, o sea, todos los crustáceos, que son los filtros para purificación del agua, cangrejos, almejas, postiones, postras. Ellos son los principales acumuladores de metales, principalmente el plomo. En los peces se acumula en el hígado y en los riñones, que finalmente no lo consumimos, no están en el músculo. En cambio, por ejemplo, las dioxinas sí se acumulan en la parte grasa del animal. Las tuberías de plomo, que hace muchos años se usaban, son la mayor fuente de contaminación del agua, por eso se busca controlar todavía el tema del agua con los metales pesados, porque existen algunas partes, en algunos países, en donde todavía se tienen instalaciones con estas tuberías muy antiguas, muy obsoletas, que eran con el contenido de plomo. El óxido de plomo se ha utilizado también para elaborar porcelanas, y bueno, es por eso que se debe de impedir o se prohíbe el uso de porcelanas con alimentos en medio ácido, porque se desprende de la porcelana este contaminante. El mercurio, pues, contamina a sí mismo, viene principalmente del mar, contamina suelos, ríos y mares, donde es consumido por pescados de otros marispos. Dentro del grupo de mercurios, el contaminante más fuerte también es el metilmercurio. Se han hecho algunos estudios en donde se han reportado hasta más de 6 microgramos por gramo en peces de larga vida, como atún, ballenas, tiburones. Recuerden que esto se acumula a lo largo del tiempo y depende del tamaño del animal. Entonces, en los animales más viejos, o sea, los que tienen mayor tamaño y han vivido más años, pues, cuentan una bioacumulación. En vegetales se encuentran en niveles indetectables por su baja absorción y por la extensiva aplicación de mercurio en fungicidas y pesticidas. Algunos cereales como el arroz también puede contener metilmercurio. Bueno, todos aquí vamos a conversar un poquito de cómo entonces podemos controlar esta calidad o estos metales, ¿no? Entonces, lo primero, lo primero y lo básico. O sea, de pronto no todos tenemos las certificaciones o las normas, no estamos certificados porque de pronto, por algún motivo, nuestro mercado no lo exige o por temas económicos hemos desistido de la certificación o si es que todavía los contamos, pues, bueno, los invito a hacer parte de una revisión mucho más eficiente del control de estos metales y de todos los contaminantes que pueden llegar a ser un riesgo para el producto. Lo primero es el agua. El principal control que debemos llevar en un plan de validación es el control del agua. Los métodos de purificación de agua, hoy en día hay un sinnúmero de opciones, sin embargo, ninguno es 100% confiable. Por lo tanto, tenemos que hacer controles rutinariamente y también cada cierto tiempo para corroborar estos contaminantes. En tanto en la parte agrícola, pues, las buenas prácticas agrícolas, que ya contamos a nivel de Ecuador con una normativa de buenas prácticas agrícolas para el control de los fertilizantes, de los pesticidas que se aplican en campo. Normalmente también hay que tener mucho control con las enmiendas de los suelos, productos que muchas veces suelen ser orgánicos o caseros o de una producción artesanal, que su fuente no es muy fidedigna y que tienen que tener con mucho cuidado sus ingredientes, su concentración. Por tanto, hay que incluirlos en la evaluación de riesgos. Y bueno, lo básico, como yo les decía, es BPM, buenas prácticas de manufactura o elaborar un plan HACCP que nos permita entender las materias primas, cuáles son los riesgos asociados a cada una de ellas. No se pueden trazar contaminantes universales para todas las materias primas porque existen materias primas en donde nunca se va a determinar contaminantes y otras que posiblemente sí. Aquí voy a entrar en un tema bastante posiblemente un poco técnico a nivel del laboratorio, pero es importante que nosotros lo entendamos para que no perdamos dinero cuando mandamos a hacer un análisis. Por ejemplo, si una persona está enferma y quiere determinar, me voy a inventar un parámetro. Por ejemplo, una persona está enferma y queremos determinar si tiene alguna bacteria. Si yo ese análisis lo hago en secreción o en saliva o en sudor, es posible que el test analítico permita la evaluación porque el alcance del método dice que es apto para esas matrices. Quiere decir que para esas matrices hay una robustez analítica. ¿Qué significa robustez? Es que tiene una alta confiabilidad. O sea, sus características de desempeño son fuertes. Y el dato es más certero, es veraz. Sin embargo, si yo aplico ese mismo test para, por ejemplo, análisis de pronto en orina o en sangre o en algún otro matriz, pelo, uñas, puede ser que no determine. Y no quiere decir que el resultado es que la persona no esté enferma o no tiene la bacteria, sino que esa no es la forma de medir. Esto es un ejemplo de manera muy ilustrativo para entender cómo funcionan los métodos analíticos en los alimentos. No se puede analizar un método para aguas en una matriz compleja. Por ejemplo, una matriz como la cúrcuma, una matriz con otras características químicas que sean ricas en grasa, por ejemplo, porque definitivamente el analito puede que no se lo encuentre. Y no quiere decir que la matriz está limpia, sino que simplemente el método que se seleccionó no es el apropiado. En Ecuador, en muchas ocasiones podemos decir que carecemos de este conocimiento. ¿Por qué? Porque tratamos de comparar técnicas o analizar bajo la misma técnica todos nuestros alimentos. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque nuestros alimentos tienen una diferencia impresionante de composición química, de características físicas y químicas, y que eso obviamente impide, y ese es el reto, ese es el desafío en el que nos enfrentamos los laboratorios para dar resultados altamente confiables. Es por eso que en el mundo de las acreditaciones que nosotros como laboratorios obtenemos, desempeñamos un rol importante para defender nuestra competencia técnica en el ámbito en donde somos capaces de medir un valor veraz. ¿Ok? Bien, en este sentido les comento que hicimos nosotros un estudio de cadmio en cacao, por ejemplo, para Perú. Y bueno, investigamos esta acumulación en todo el país, trabajando hacia cómo reducir la absorción de cadmio y obtuvimos los resultados de cuáles eran las concentraciones más altas de cadmio en cacao. La metodología para determinar cadmio en cacao no puede ser la misma, no es de hecho la misma, que cadmio en alimentos, en otro tipo de alimentos, o cadmio en agua. El color, la pigmentación, la concentración de grasas, las características químicas impiden trasladar la misma técnica. Esos son los retos que nos enfrentamos. Entonces, en Ecuador, en el año 93, INAP hizo también una determinación de cadmio en cacao. Y bueno, desde hace muchos años hemos venido viendo que existen suelos en la provincia de Loro, Guaya, Zamora, Los Ríos, Francisco Orellana, Esmeralda, y la parte tropical de Pechincha, con niveles tóxicos en suelo. Entonces, ya estamos hablando de cantidades superiores a un micro miligramo por kilogramo. Eso es el estudio de la primera ocasión. Sin embargo, en el 2010 se hizo un segundo estudio en donde se tomaron 568 suelos. Y así también se hizo fuertemente la evaluación que obtuvimos los siguientes datos. Entonces, ahí no solamente fue en cadmio, sino en arsénico, en cadmio, en plomo y mercurio. Y pues nos damos cuenta que existe una concentración de aproximadamente en cadmio, es el más alto. Tiene un 45% de datos positivos de todas las muestras obtenidas. Y sin embargo, en arsénico fue un 25.3% del total de muestras obtenidas en cuanto a positivos. Y en plomo, 16.7%. Y en mercurio, 22.8%. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que nuestros suelos ya cuentan con una contaminación, ya sea de cualquier origen que existiese, ya sea volcánica o por temas industriales. Sin embargo, debemos de conocer que este es un riesgo latente. Y que esto, obviamente, en nuestros productos de exportación, principalmente aceite de pescado, cacao, harinas de pescado, aguacate, piensos, etcétera, van derivando determinaciones en estos metales. Hay unos que están por debajo de lo permitido, o sea, no fue determinado, pero hay otros que cuentan con alta concentración. Por ejemplo, en cacao, tenemos más de siete partes por millón de cadmio. Es una concentración importante que obviamente es el riesgo asociado a la absorción que tiene la planta de la facilidad de absorber el cadmio como de las raíces del suelo. Bueno, vamos un poquito en temas de la normativa general. En cuanto al tema del códex, nos establece que existen en cadmio algunos límites máximos permitidos, también en arsénico y en plomo. Principalmente hablando de este plomo, en frutas tenemos 0.1 partes por millón, hortalizas de bulbo, brásicas de frutas o frutos en conserva, legumbres 0.1 partes por millón, cereales 0.2 partes por millón, pescado 0.3 partes por millón y en leche 0.02. Recordemos que también nosotros contamos con los límites también de la Unión Europea. Yo siempre les aconsejo a todos los productores o los empresas que producen alimentos que se comparen con el límite más desafiante, que comparen sus alimentos con, aunque no exportemos a ese país, posiblemente todavía no llegamos a Europa, por ejemplo, sino que solamente a Estados Unidos. Siempre es importante tener en cuenta el escenario más exigente, dado que así también nos permite mejorar en cuanto a la gestión interna de nuestra calidad. Entonces tenemos, por ejemplo, los límites que se encuentran en el reglamento de la Unión Europea 2021-1323, que es un anexo de la 1881-2006, que es la norma madre en donde establecen los límites de cada uno de los elementos tóxicos, que son los metales pesados. Con respecto a lo que es chocolate, hubo una nueva evaluación que no la quise concentrar aquí, pero para derivados de cacao o chocolates, existe también en una actualización que fue concebida en el año 2020, principios de 2022, me parece, que no la agregué. En este caso, alimentos para bebés son los más estrictos. El límite de concentración para baby food suelen ser un reto importante para el laboratorio. De hecho, los análisis que se hacen para comidas de bebés, de baby food, se los hace en laboratorios que cuenten con la acreditación en matriz baby food. Porque no es lo mismo, por ejemplo, yo soy un laboratorio que analizo metales en frutas y vegetales de manera general. Pero no es lo mismo determinar en baby food. Para baby food requiero unos límites de cuantificación y unos límites de detección son muchos más bajos, se requieren desarrollar criterios de desempeño del método más desafiante, más robustos, con sensibilidad muy, muy, muy baja. O sea, quiero decir, alta sensibilidad y con equipos de alta resolución. Entonces, dado que estas concentraciones son en microgramos por kilogramo, es importante que todos los que producen alimentos para bebés, como compotas, como pulpas y concentrados, para gelatinas, para coladas, para helados, para cualquier tipo de alimentos de niños, se lo compare con normativas de esta índole para baby food. Tenemos algunas normas que también son muy específicas para metales en donde involucran un criterio específico para este tipo de concentraciones en donde, por ejemplo, tenemos las especificaciones del estándar de alimentos de Japón que es conocido como la norma hetero. Tenemos el Food Code de Corea y en Gran Bretaña, ¿no? Entonces, para muchos países de Latinoamérica se toma como referente el códex. Sin embargo, yo siempre les aconsejo a los clientes no tomar solo códex porque el códex tiene un amplio límite y que muchas ocasiones a lo largo del tiempo nuestros productos se van haciendo más apetecidos de consumirlos en algunos países. Y cuando uno quiere entrar en un país y no sabe si puedo entrar o no entrar, ahí recién hacer el estudio y la evaluación de la calidad de mis productos para ese destino es mucho más pesado que, en cambio, ya venir trabajando a lo largo del tiempo con normativas de mayor exigencia, ¿no? Hay normas más laxas en donde posiblemente no toman en consideración límites importantes, críticos para ciertos alimentos. Esto es una ilustración de la nueva forma de consumo y la preocupación que ahora tienen los consumidores, ¿no? Tenemos la disponibilidad de los alimentos y la gente pregunta ¿le han hecho a ese pez un análisis de mercurio? Disculpa, no puedo comer eso porque soy vegano. ¿Ese pan tiene gluten? ¿O es sin gluten? Entonces son las nuevas formas que los consumidores hoy en día se han tenido que ir entendiendo. Hoy en día con el tema de los metales en canela ya uno ve madres, consumidores preocupados, preocupados por no saber qué es eso que le puedo ocasionar a mis hijos si es que consumen o cómo puedo saber si la consumieron y qué síntomas tienen. Entonces les toca empaparse cada vez más en este mundo de contaminantes que no es nada sencillo y que evidentemente nosotros como sector industrial debemos de brindar las garantías de dar productos inocuos al consumidor. La FDA recomienda siempre priorizar el estudio de metales pesados según su toxicidad y prevalencia. Tenemos que identificar nuestro producto cuál es la población más vulnerable. Si nosotros vendemos un producto que va destinado a alimentos en general o sea un alimento básico tenemos que entender que nuestra población más vulnerable van a ser los niños pequeños o los ancianos. Entonces en estos niños pequeños debemos de basarnos esos límites para controlar la calidad de nuestros alimentos. No se debería analizar solamente la presencia de metales en los alimentos sino obviamente un análisis global donde se encuentre la fuente que constituye el riesgo. Suelo, agua, sedimentos, evaluar ese riesgo ecológico y el riesgo carcinogénico en áreas específicas. Entonces ahí vamos a entrar un poquito aquí al tema controversial de lo que vimos en lo que es la canela contaminada. Abren aquí la página. Esta intoxicación creo que aquí hacer mucho hincapié y me van a decir muchos posiblemente me lo puedan cuestionar pero es que hay que hablar con propiedad. No hasta el momento las entidades que han fiscalizado este caso de ninguna manera han este todavía declarado fraude alimentario por eso por ahí yo ayer en el chat puse ojo con los términos por favor. Esto es una intoxicación basado en los hechos es una intoxicación por plomo relacionada por el consumo de el puré de manzana que hoy en día son más de 60 niños según FDA. Se sigue con la investigación el día de ayer salió un informe en donde establece los datos actualizados son 125 casos confirmados existen tres clasificaciones de estos casos existen casos confirmados ¿qué quiere decir confirmados? que se le hace unos análisis en cabello en donde se determina con la concentración de plomo sin embargo ese análisis no es muy fidedigno para determinar concentraciones estables en sangre esa es la única forma de confirmar por eso es que los confirmados van migrando hacia los otros estados los casos probables son 68% 68 casos perdón confirmados 46 68 son los probables los probables ¿cuáles son? son a los que ya se le hizo la prueba de sangre pero el CDC que es el Centro de Enfermedades y Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos tiene que hacer un seguimiento a la persona para ver a qué otros factores se expone de plomo porque como vimos el hecho de que yo tenga plomo en sangre no quiere decir que fue por causa solo de este puré de manzana sino que puede ser que yo haya consumido o mi entorno me aumenta el riesgo por cualquier factor agregado entonces esta investigación hace una visita y un seguimiento de en qué condiciones se encuentra ese caso esa persona ese niño todos son niños menores de 6 años y de esa forma se evalúa si verdaderamente son casos confirmados y de los casos sospechosos es la que les decía de lo del pelo y las uñas entonces en casos confirmados que son ya los verídicos son 46 los probables son 68 y los sospechosos que todavía están en evaluación van 11 están en muchos estados de Estados Unidos estos casos se notifican por parte de los departamentos de salud estatales los cuales se comunican los hospitales con el centro de enfermedades de control de enfermedades y se reportan para ser considerado como parte de los casos la persona debe contar con un nivel de plomo en sangre de 3.5 microgramos por decilitro o más medido dentro de los 3 meses de haber consumido estos productos ¿ok? Definición del caso yo quería comentarles que la primera parte se hace por pruebas capilares como les había mencionado la siguiente parte por pruebas venosas y la siguiente parte por estas positivos en pruebas venosas positivos en capilares positivos en pruebas venosas y también el seguimiento de verfactores externos que de pronto contribuyen también al positivo de plomo pero por otras causas los niños expuestos al plomo puede ser que no presenten ningún síntoma aparente sin embargo incluso los niveles bajos se han asociado mucho a problemas de aprendizaje siempre los metales pesados van a ir asociados a temas neuronales ya sea de aprendizaje de conducta de concentración problemas de audición de habla un crecimiento más lento puede manifestarse con un coeficiente intelectual más bajo una menor capacidad para prestar atención desempeño bajo en la escuela y bueno los que ya tienen una intoxicación aguda o sea ya hay manifestaciones de síntomas más graves tenemos por ejemplo dolor abdominal extrañimiento náuseas anemia debilidad y fatiga y síntomas neurológicos graves como convulsiones y encefalopatía o coma entonces esto fue lo que se reportó el día me parece que fue hace tres días el 13 de diciembre en la página de enfermedades de control de enfermedades control y prevención de enfermedades de Estados Unidos dentro de esta información es importante tomar en consideración esta investigación de niveles elevados de PLO nosotros debemos conocer que la 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 determinación de un producto en en destino cuando es así de esta forma definitivamente recae la responsabilidad sobre quien produjo el alimento si bien existen corresponsables que son quienes importan los aditivos y todo lo demás quien produce el alimento es el responsable de establecer un control que permita garantizar que el producto cumple y satisface el mercado al cual está abasteciendo en este caso este puré de manzana lamentablemente no sé exactamente las condiciones de los límites a los que fue medido la concentración de PLO pero definitivamente no fue con laboratorios que hayan tenido la acreditación para la medición de límites baby food o sea en microgramos por kilogramos porque de haber sido así tanto en materia prima o en producto terminado tuvieron que haber salido estos positivos antes de haber hecho la producción o antes de haber sacado el producto a destino sin embargo este podemos tomar otros temas en consideración podemos decir bueno qué pasa con los proveedores nosotros como productores invertimos mucho dinero en análisis y sumado a eso también analizamos el tema de los proveedores nosotros todos los que somos parte de la cadena de producción tenemos que estar comprometidos con la calidad los proveedores de donde nosotros compremos las materias primas o los aditivos alimentarios tienen que ser de alta confianza la confianza no solamente se plasma en un papel y una certificación de productos y por eso para mí es importante que todos los productores entiendan que la certificación inclusive las empresas certificadoras lo dicen nosotros certificamos solo un momento al que vamos y corroboramos que eso está pasando como dice la ley como dice la norma pero no podemos garantizar de que toda la producción sale tal como la establece la norma porque las certificadoras no viven en las fábricas que certifican por lo tanto esto es un compromiso con la calidad y es por ello que nosotros nos tenemos que ver obligados en hacer estos cross check de evaluaciones aleatorias de los elementos más riesgosos de alto riesgo hacia nuestros productos entonces por ejemplo tenemos en RAS que les quería mostrar no sé si tú puedes compartir pantalla les voy a mostrar en RAS que es la alerta rápida de Europa como la presencia de bueno me imagino que una vez que hicieron el análisis de riesgo de FDA FDA ya visitó la planta de Ecuador en donde provino este problema y determinaron que la fuente de contaminación fue canela como el mayor riesgo de contaminación con plomo entonces entrando un poco a entender el mundo de 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 los de las hierbas y especies ustedes pueden ver aquí por ejemplo este este es una un 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 pantallazo que tomé de lo que se determina en la presencia de hierbas y especies en Europa por ejemplo y vemos que primero que todos sabemos que los hierbas y especies su principal exportador es India después creo que le sigue China o Vietnam pero están esos tres países más importantes entonces tenemos por ejemplo este el 8 de diciembre que se determinó mercurio y este bueno unos compuestos de hidrocarburos de de molicar este canela molida en Vietnam es un potencial riesgo potencial riesgo serio sus concentraciones fueron bastante elevadas de ahí tenemos otro el 29 de noviembre asimismo en canela molida de Indonesia mercurio tenemos no solamente metales también tenemos pesticidas el famoso óxido de tileno de la India tenemos benzopirenos y hidrocarburos presíquicos aromáticos de en canela de Alemania tenemos pesticidas como clorpirifos en canela tenemos bueno este no este de febrero no dice cuál fue pero el de más abajo hay otro pesticida de cloroetanol en en polvo de canela de la India entonces los contaminantes en hierbas y especies son algunos definitivamente como se pueden dar cuenta las especies no es solamente el tema de la este el de de la concentración de los metales como un riesgo importante sino también de este de otros componentes porque la canela se tiene que secar deshidratar para lograr hacer el polvo entonces para después hacer polvo entonces ya sea en rama o ya sea hecha polvo el proceso puede llegar a tener contaminaciones de metales o también contaminaciones con pesticidas en las especies siempre ha habido sospechas de fraude de algo por por muchos fuentes ya sea por aumentar el peso que se va a comercializar para multiplicar las ganancias asimismo también para lograr que este las hierbas de los productos sean más caros se les establece unos unas propiedades altas de algún algún compuesto que obviamente nos exija valorarlo de una forma diferente la detección temprana de posibles fraudes es todo una cadena de seguridad que debemos establecer y para lograr eso es importante tener claro los riesgos que se asocian a la compra de estos proveedores la fuente el certificado de origen el control por lote de contaminaciones o de contaminantes este asimismo lo que se lo que se realiza también o se les exige a los proveedores es análisis de autenticidad para determinar fraude únicamente se lo puede hacer por medio de análisis de autenticidad lo que se ha hecho en Ecuador es un análisis únicamente para confirmar intoxicación o concentración alta en plomo entiendo que ahora también están determinando o se han encontrado concentraciones altas de cromo y por ahí está la sospecha de que dicen que el cromato de plomo es el compuesto con el cual estaría adulterado el producto sin embargo esto solo es una sospecha no podemos confirmar la única forma de confirmarlo es por medio de los análisis de autenticidad autenticidad es una técnica analítica en donde se determina por fingerprint o sea la huella genética de la canela del origen de la cadena de la pura se la contrapone con el producto en supuesta sospecha de alteración existen mecanismos ya sea por SNIR que es uno de los mecanismos que usa emplea Eurofins así también tenemos otro que es por ejemplo por perfil perfiles fenólicos o perfiles de compuestos aromáticos que nos permiten determinar que se trata de una canela original una canela idónea dentro de los análisis que nosotros realizamos para autenticidad evidentemente existen existen diversas técnicas por ejemplo en leches tenemos un despliegue de técnicas de autenticidad en leche que se puede determinar de muchas maneras que obviamente eso nos permite llevar a la a la a la conclusión de fraude ¿por qué? porque ahí sí va a salir que la canela no es pura que la canela tiene compuestos adicionales y en porcentaje en muchas ocasiones te pueden decir que está mezclada con otras variedades de canela por ejemplo que no es una canela de una sola variedad sino que también está mezclada con otras variedades esto pasa cuando por ejemplo hablamos de un producto que tiene que ser puro y que en muchas ocasiones este tiene que tiene que llegar a tener una concentración de una variedad en específica en atún por ejemplo el atún nosotros tenemos este tenemos esta esta sospecha de que puede llegar a ser alterado con otros tipos de atunes que no es el que el que verdaderamente el mercado le interesa entonces estos análisis de autenticidad si bien son costosos pero garantizan una seguridad de del alimento dentro de estos estos ensayos unos ya forman parte de rutina entonces este verdaderamente lo que antes eran costosos en pues definitivamente hoy en día ya son parte de la rutina nosotros por ejemplo brindamos estos análisis de autenticidad en ensayos en donde se necesitan conocer que el producto es puro pulpas y concentrados normalmente hay una hay unos unos criterios de la industria que establece las concentraciones que deben de tener de los este de los compuestos más importantes que tiene cada uno de los alimentos entonces este cuánto tiene que tener de ácido málico cuánto tiene que tener una fruta etcétera de cual de estas concentraciones se parte una forma de de comprender si el producto es puro o sea el producto es auténtico evidentemente este nosotros somos pioneros en esta tecnología analítica que bueno comenzamos también por medio de la determinación de ADN por el método SNIF que les había mencionado en donde este tanto insumos de frutas pulpas y concentrados podemos determinar si existe adición de azúcar si existe agua si existen colorantes si existen compuestos aditivos no declarados en vinos en sidras también determinamos en licores y cervezas el origen botánico del alcohol en cuanto a café té y especias que en este caso aplica trabajamos mucho en la concentración del aroma natural o sea de la concentración natural por ejemplo en esencias en aromas en vainilla tenemos que determinar el porcentaje de vainillina en cuanto a la anís a la almendra a la canela si es natural o es sintético con un análisis de cromo y un análisis de plomo no se determina fraude entonces es importante tener en cuenta los términos que se emplean si bien las concentraciones son elevadas ahí hay un segundo paso y entonces ahí nos vamos hacia la autenticidad de los productos sin embargo yo como productora de alimentos debemos de garantizar que nuestros proveedores cumplan y para que ellos cumplan nosotros debemos establecer unos protocolos estrictos de este de compra de productos entonces obviamente uno debe de empaparse de qué es lo que le debo de pedir a mis proveedores para lograr ejecutar una compra confiable en este caso abro las preguntas a la contestación yo les agradezco mucho si tienen alguna pregunta a las órdenes gracias gracias fernanda sí hay varias preguntas que hicieron voy a arrancar bueno con algunas del laboratorio que esas ya les les contestamos de manera personal la primera pregunta dice muy buenos días quisiera saber de lácteos se cuentan con estudios con zona de riesgo alto que generarían aumentar el plan de muestreo bueno en temas de lácteos o sus derivados tenemos algunos contaminantes hablando solamente de los toxicológicos no hablo de los microbiológicos o de la parte de calidad sensorial ni nada eso hablando solamente de los toxicológicos debemos velar mucho por el tema de las drogas veterinarias y también de los metales y pesticidas no pudiera yo decir que en Ecuador haya unas zonas establecidas de control los proyectos que se hacen a nivel de gobierno con laboratorios que tienen ese prestigio analítico son muy bajos normalmente los laboratorios que emplea el gobierno son los propios los laboratorios estatales o existen algunos muy pocos con los que se logran desempeñar particulares muy pequeñitas cosas con respecto al tema agrícola pero en lácteos no tenemos un mapa para determinar unas zonas de mayor riesgo que otras aquí hay prácticas culturales que se tienen que cuidar prácticas que en muchas ocasiones hemos descubierto que en leche existe la adulteración eso sí fue una determinación por autenticidad que se le hizo a una empresa de adulteración con cera con cera para mejorar cualidades sensoriales de la leche y en las que obviamente había más porcentaje de suero gracias fernanda el siguiente es un comentario más que una pregunta veo el reglamento vigente para neón europeas de 915 de 2023 el cual derogó el 1881 del 2006 la siguiente pregunta es ¿qué metales pesados debo analizar en una mezcla de condimentos en polvo con comino pimienta y achote y la misma pregunta para salsa de ají bueno los metales pesados que se deben de analizar son los cuatro más importantes sin embargo nosotros buscamos extender hasta ocho al menos una vez al año como para ver incidencia siempre les digo comenzar con este los los el el screening de ocho metales una vez que se sabe que el riesgo no es muy alto de los ocho pues frecuentamos los más los más los más peligrosos y conocidos que son los cuatro cadmo arsénico mercurio plomo esos son los que deberían estar dentro de este dentro del del plan de validación ya sea trimestral mensual anual de acuerdo a cómo esté categorizado el riesgo uno para categorizar un riesgo debe de conocer primero qué tipo a qué proveedores estoy comprando son formales ellos controlan sus materias primas ellos antes de vender hacen análisis de calidad si no lo hacen entonces la calidad tiene que garantizarla a nosotros como productores o compradores de ese producto y por ello entonces al inicio se establecen frecuencias en donde me permitan dar una idea de cómo este qué comportamiento tiene este contaminante dentro de mis lotes de cada compra y a partir de ello uno va viendo la necesidad de extender porque ya hice dos años de estudio o un año de estudio entonces yo ya extiendo mi control a cada dos meses o cada tres meses o posiblemente cada seis meses gracias fernanda perfecto este de ahí bueno el siguiente también es un comentario me parece que el problema en Estados Unidos fue la determinación de residuos de plomo en la sangre de niños y se inició la búsqueda del origen de sus niveles de plomo en sangre sí correcto así fue como partió en octubre de este año perfecto de ahí la siguiente consulta las pruebas de autenticidad sirven para cualquier alimento o debe ser específico no sirve para cualquier alimento cada alimento se le hace la autenticidad específica de acuerdo a la forma por ejemplo si yo quiero saber que un cacao es cacao nacional se puede hacer un análisis de autenticidad por ADN si yo quiero saber que un cacao es sabor arriba o sea tiene esas características de dominación de origen se lo tiene que determinar con un análisis distinto y bueno para eso se hacen proyectos de investigación pero no es el mismo autenticidad no se la mide con una sola técnica son muchas técnicas porque las industrias y los lamentablemente históricamente los fraudes nos han hecho desarrollar una serie de métodos que sean fuertemente avanzados robustos confiables y que nos permitan garantizar la pureza de la concentración listo muchas gracias la siguiente pregunta ¿cuáles serían los límites permitidos en el caso de la canela para metales cromo y plomo que son cancerígenos? bueno baby food estamos hablando de creo que lo puse de microgramos me parece no tengo muy claro ahorita los límites porque han cambiado y bien dice el anterior pero hay que tener en cuenta que este 1881 nunca deroga las 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 normas europeas tienen una madre de las cuales se actualizan entonces este eso hay que tomar en cuenta solo se actualizan los límites que se han que se han que se han mejorado pero los demás siguen partiendo de la misma base por si acaso hay que tomar en cuenta eso en cuanto a la de FDA para Estados Unidos no tengo déjame volver a ver la presentación pero yo te puedo pasar por el chat de de ANFAP la la actualización de la FDA me parece que está aquí déjame ver que la puse al final está en si es que está en la presentación y nos puedes compartir para compartir a todos si estuvieron conectados sería genial justamente y otra pregunta si nos vamos a compartir la presentación si vamos a compartir si recuerden que pulpas y concentrados de fruta no tiene tolerancia porque no hay límite por lo tanto plomo y cadmio tanto en productos agrícolas se interpreta como tolerancia cero solo hay límite para cereales y para en baby food para cereales tanto en arsénico inorgánico cadmio y plomo pero en alimentos agrícolas de fuente ya se sabe que cuando no se establece un límite para los demás Estados Unidos no te dice como Unión Europea que por default tome 0.01 sino que si no hay límite pues se interpreta como una tolerancia cero por lo tanto en este caso la respuesta es que no hay límite no debe de haber es cero su presencia gracias perfecto el siguiente también es un comentario no veo una pregunta aquí el ensayo autenticidad no aplicaría para el caso de adulteración con minerales debido a que este mineral no tiene una huella genética la siguiente pregunta es en plantas de proceso donde el agua se emplea solo para la limpieza se requiere o deben realizar el análisis de metales pesados de acuerdo con la INEN de agua para consumo humano antes de contestar esa pregunta la anterior te comento que si se determina metales y minerales por autenticidad recordemos que este el problema más fuerte que se tiene en el mundo orgánico es como saber que yo fertilizo con fuentes naturales y no con fuentes sintéticas entonces existen mecanismos de determinación de fuentes sintéticas de adición de metales por si acaso eso lo comento que sean costosos si son costosos pero si existe el proceso a ver en plantas de proceso para el agua se emplea solo para la limpieza se requiere o debe realizar análisis de metales pesados de acuerdo si se la tiene que hacer todo lo que ya sea el agua como un ingrediente o como solamente para limpiar las máquinas o para las manos la limpieza de manos se tiene que hacer un control de agua para consumo humano es correcto gracias perfecto bueno la siguiente pregunta es de que laboratorios en Ecuador tienen alcance para determinación de metales pesados en baby food eso nosotros como Anfaba Anabel le voy a poner mi correo envíenos vamos a enviarles un alcance a los laboratorios y que tienen acreditado en cada uno de nuestros laboratorios para que ustedes puedan analizarlo vamos con la siguiente si los mares son parte contaminantes de residuales de plomo la industria camaronera en pequeña extensión como pasa a estos niveles recordemos que los límites en camarón son diferentes a los límites en otros alimentos el camarón no se lo percibe como un alimento para niños entonces los límites en camarón son diferentes tampoco están obviamente no está permitido subir y hemos tenido presencia de metales por encima de lo permitido eso ha pasado y lo lo que normalmente hacen es este controlar por lote y son son este un sinnúmero de muestras que tienen que hacer cada vez que compran a camaroneras en sectores en donde posiblemente va ellos internamente las empresas exportadoras de camarón van haciendo su propio mapa de incidencias aquí es la importancia de tener claro el orden y los hallazgos tener un rastreo de los hallazgos y el seguimiento de cómo podemos mejorar en esto normalmente después de la cosecha se deja respirar un poco el suelo se establecen los posibles fuentes de contaminación ya sean por aguas subterráneas etcétera entonces hay algunos temas en la industria camaronera que lo salvan en este caso para que esto no sea tan fuera de control perfecto muchas gracias la siguiente perdón la prueba de autenticidad se podría realizar para las mezclas de condimentos es correcto sí eso es un tema bastante común nosotros analizamos este que si el jengibre tiene jengibre solo jengibre en polvo que si el ajo es ajo puro en polvo eso es muy común o si tiene mezclas o si el orégano tiene hojas de laurel mezcladas con orégano eso es muy común hojas de olivo perdón no laurel hojas de olivo perfecto muchas gracias y veo que es una última pregunta ¿qué pasaría si la FDA determina que este caso fue fraude? ¿esto cambiaría las repercusiones? por supuesto para fraude dependiendo donde se haya determinado es cárcel en algunos países entonces esto sí sería un problema fuerte para Ecuador porque nos veríamos afectados es un impacto transversal querramos o no nos afecta a todo el sector que exporta sobre todo como nos vemos en el exterior entonces aunque el producto de la canela no sea un producto local nacional sí nos afecta fuertemente sí totalmente de acuerdo en ese sentido la siguiente pregunta ¿qué quiere decir tolerancia cero? ¿es decir que puede salir cualquier resultado de metales? no tolerancia cero es cero es que no puede determinarse tiene que salir el resultado no detectado o por debajo del límite de detección o sea que no se lo detecta tiene que ser cero no ha habido señal en el equipo que determine presencia eso tiene que ser el resultado tolerancia cero la otra pregunta ¿qué comentarios tiene sobre los alimentos enriquecimiento con compuestos biactivos? ¿está el país preparado para su monitoreo y control? alimentos enriquecidos con compuestos biactivos ¿a qué se refiere con compuestos biactivos? no sé exactamente qué se refiere con compuestos biócticos Mireia si nos puede ayudar con un alcance para poder responder y mientras tanto esa es la última pregunta si tienen alguna más pueden seguirlas haciendo pero esa es la última que tengo registrada bueno bueno mientras tanto voy con la siguiente que veo que ha salido otra nueva pregunta ¿qué equipos tiene agro-rúmago y aquil para analizar metales pesados? bueno nosotros contamos con la mayor representación para América Latina de Eurofins este Eurofins es el líder mundial en análisis en distintos campos analíticos no solamente alimentarios medicina legal genética ADN un sinnúmero de campos de aplicación en temas analíticos de metales pesados nosotros recomendamos de acuerdo al nivel del riesgo los límites de acuerdo a Baby Food por ejemplo que se los determina por acreditación por Eurofins en análisis en Alemania o Estados Unidos dependiendo del destino en cuanto a análisis en agua nosotros los hacemos localmente por medio de nuestros equipos de obviamente absorción atómica entonces de acuerdo al tipo de alimento se recomienda la metodología nosotros tenemos un overview que le llamamos que es una tabla periódica en donde cada elemento tiene muchas metodologías y cada alimento de acuerdo al elemento se categoriza en qué metodología apropiada debe de entrar es por eso el portafolio analítico que ofrece Eurofins es muy amplio muy robusto y les brinda a los clientes un menú analítico grande y obviamente apropiado para su mercado hay clientes que son emprendedores y que ellos dicen puchiga no tengo como mucho para invertir en análisis entonces ok ahí vamos un poquito segregando qué mercados riesgosos vulnerables son su producto y se va programando los muestreos a lo largo del tiempo para que en el año él haya controlado lo más importante de los contaminantes más importantes que son asociados a su producto gracias sólo de manera muy rápida este la siguiente sólo la pregunta de cuánto tiempo se demora en entrega los resultados cuando se envían las muestras de Eurofins tenemos la verdad es que metales pesados es un tiempo no más de siete máximo diez días laborables en cuanto a matrices como estas que hemos hablado cuando hablamos de autenticidad este ya productos de análisis de autenticidad se toma un poquito más porque obviamente ahí no es un solo análisis es un screening ya sea de la molécula específica o del perfil de compuestos fenólicos que se vayan a hacer o del compuesto por ejemplo si hacemos en aceites una autenticidad de aceite de oliva para saber que es 100% aceite de oliva se tiene que hacer un perfil del fingerprint y eso toma posiblemente 14 días hábiles sin embargo nuestros tiempos son muy competitivos por eso tenemos esa robustez analítica competimos con los tiempos que los laboratorios nacionalmente ofrecen y es porque obviamente nuestros principales procesos los más importantes son robotizados disminuye la mano de obra que genera un error humano posiblemente dentro del error analítico y también contribuye pues a la velocidad con la que se analiza perfecto mil gracias después tenemos en Ecuador producir vamos con la pregunta de Mireia que se quedó pendiente de los compuestos bioactivos ella pone compuestos bioactivos son sustancias extraídas de plantas que tienen capacidad antioxidante para nuestro organismo como cafeína polifenoles etcétera entonces la pregunta era en ese sentido claro eso es el día a día de los nuevos alimentos no la tendencia de los nuevos alimentos bien bien has mencionado que si estamos en la capacidad como de solventar los riesgos que puedan haber por alteración pues Eurofins por parte de Eurofins es uno de los pocos laboratorios que puedo mencionar que hacemos estos análisis mucha expertise por eso donde nosotros llegan los casos más complejos saber específicamente la concentración de los polifenoles de un alimento la presencia específica de un compuesto para determinar que verdaderamente existe de hecho por ejemplo en los probióticos yo compro un probiótico y saber que la población de esos compuestos están presentes según lo que establece el etiquetado del aditivo hace pues que tengamos ese portafolio son 900 laboratorios que tiene Eurofins en todo el mundo no es solo uno y cada uno de estos cuenta con un centro de competencia analítico entonces en cuanto a sustancias hierbas y especies por ejemplo o aditivos o noble foods o estos compuestos muy específicos tenemos centros de competencia centros de competencia para análisis en tabaco en café en derivados lácteos etcétera entonces eso hace pues que esos centros de competencia estudian y preparan y desarrollan y constantemente están partícipes de las normas internacionales que se legislan también para crear nuevas formas de controlar estos nuevos compuestos que se van creando como una forma de ayudar a la industria y también estamos muy atentos a los casos de adulteración porque de esto obviamente también aprendemos y podemos prepararnos para mantener esa propuesta hacia los mercados emergentes perfecto Fernanda muchas gracias la siguiente pregunta en Ecuador producimos plantas de la variedad ocotea quijos conocidos como canela amazonica esto tendrá algún efecto para quienes producimos y vendemos no porque este la presencia del plomo en canela nacional se han hecho los análisis el ARSA ahorita se encuentra en ya demostrado unos resultados que de los 21 importadores de Ecuador de canela solo uno salió positivo y los demás se encuentran bien y los productores que son muy poquitos lo que es canela nacional este mismo tampoco fueron un caso de determinación no dio positivo entonces no hay un impacto directo a nivel nacional no creo sin embargo evidentemente te van a exigir por lo que está ahorita te van a exigir al menos un análisis para que se verifique que se está llevando el control de tu producto pero este me parece que el control tiene que involucrar hacia los productos de importación que son los que es posible sospecha gracias fernanda bueno en ese sentido también un poco complementando a fernanda a los ojos del consumidor si hay que tener en cuenta que los ojos del consumidor en el momento toda la canela está contaminada y eso sí es algo que hemos visto que el consumidor como los mencioné al inicio está confundido está asustado yo lo que les he sugerido a aquellos productores que tienen canela que han pasado con sus o sea que sus análisis han cumplido primero he mencionado a todos por favor hagan un estudio para determinar que estén cumpliendo es muy importante el tema de metales pesados pero más que nada sí les he informado desde el hecho si ustedes hicieron un análisis y si cumple den esa confianza al consumidor de que usted acaba de hacer este análisis y que está cumpliendo también eso no nosotros sugerimos también esa transparencia y esa comunicación al consumidor de sus productos ¿no es cierto? entonces solo para complementarle eso a Fernanda y pasamos a la siguiente en este caso ¿hay alguna repercusión para las empresas importadoras de canela contaminada con plomo aparte de las empresas procesadoras de alimentos que usaron como materia prima la canela? bueno lamentablemente es es difícil saber cuáles fueron las empresas que o sea se pudiera hacer la investigación pero los controles nacionales son muy lentos y son muy este tradicionales como rudimentarios y eso posiblemente los hace lentos FDA tiene un modo de acción más rápido de pronto estos procesos ellos ya lo tienen muy bien imagínate que han pasado creo que no pasó ni un mes y ya sabían en cuántos estados tenían vendido ese producto y cómo rastran los casos o sea es una forma diferente es una estructura distinta este las repercusiones a nivel de las empresas importadoras tienen obviamente hay una legislación que que llega a a a ejecutarse si es que llegan a comprobar que hay un hay un problema sin embargo este que lleguen a a la fábrica de donde fue ya sea Vietnam Indonesia China India de donde hayan traído la canela no lo sé porque ahí pues depende mucho este la que tan oficial que tan seguro que tan confiable era el proveedor de ese importador y este como estado se responsabiliza normalmente a la empresa que importó entonces ellos tienen que llegar a tener un proceso judicial para defender y lograr hacer pues que las responsabilidades sean directas asociadas a quien produjo la canela gracias fernanda perfecto la siguiente buenos días cuál es la diferencia principal en la técnica de análisis de cadmio en alimentos y en cacao y derivados cuál es la diferencia principal en la técnica de análisis yo creo que ahí nos estaríamos desviando un poco porque el tema analítico es podríamos decir que va a depender mucho también de los límites que queremos medir no es no es yo sé que para muchos técnicos químicos puede decir oye no pero el método si me permite alimentos en general Eurofins es una industria de análisis Eurofins hace técnicas que que sean verdaderamente confiables porque a eso nos dedicamos medir cadmio en alimentos con unos límites amplios puede ser que sea la misma técnica si queremos límites amplios o sea por encima de 0.1 miligramos por kilogramos si queremos cadmio en límites muy bajos se requieren técnicas más robustas entonces esas técnicas son específicas extracciones con específicos reactivos o procesos que tienen que ser previos a la preparación de muestra ya sean calcinaciones o preparaciones de muestra antes de arrancar con el proceso analítico entonces va a depender mucho y en cuanto a cacao o chocolate hay que extraer este hay que extraer el tema de la grasa como tal y de cualquier compuesto que genere una interferencia con la matriz entonces lo que se busca es más bien es un tailor made o sea qué es lo que el cliente necesita con qué límites necesita para ofrecer resultados confiables si yo como laboratorio nacionalmente ofrezco la misma técnica para alimentos y para cacao en general o cacao y derivados lo tengo que ofrecer con unos límites que me permitan lo cual eso pasa localmente ofrecemos con límites defendibles límites permitidos pero si queremos límites más desafiantes de baby food de 0.001 miligramos por kilogramos entonces evidentemente ya esa técnica puede que ya no sea la apropiada para ese alimento y entonces existen otras que tienen mayor criterio de desempeño mejores porcentajes de recuperación mejores parámetros de calidad en donde uno dice bueno mejor el resultado más confiable es por este otro camino perfecto la siguiente pregunta la ARX en base a qué norma va a revisar el cumplimiento de los límites de pesados mentales pesados cuando hay ciertas normas de INEN que no consideran estos parámetros la verdad es la pregunta más importante que yo también me hago porque nuestras normas muchas ocasiones no cuentan con todo lo que establece y para lo que no cuentan te mandan al códex entonces no se sabe me imagino que es para el códex con lo que se van a establecer porque dentro de lo que es INEN los metales y los pesticidas se los regula normalmente con los límites del códex cuando no están establecidos dentro de la norma de la norma